Babilonia tiene otro engaño que la Biblia nos enseña con el fin de prepararnos para el tiempo del fin. Ese engaño tiene que ver con el culto al sol. Un repaso a la historia del mundo nos enseña que todas las religiones paganas en Europa y en América al mismo tiempo adoraron al sol en el mismo día, el primer día de la semana. Acompáñanos al tema del día de hoy. Lecciones de la Biblia a continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Este lindo paisaje que ustedes ven es en la ciudad de Houston. Título para hoy, Babilonia, el centro del culto al sol. Leo de Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y aquí junto a la entrada del templo de Jehová. Entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Miren estos países con sus religiones. Roma, los aztecas, los incas, los mayas, Egipto, Asiria, Persia, Babilonia, etc. Todos tenían un culto al sol, incluyendo a don Constantino, que adoraba al sol el primer día de la semana. Por eso, hoy todavía en inglés se conserva el nombre al domingo como día del sol, Sunday. Y en latín, die domine, del que sale la palabra domingo. Día del sol. El domingo ha sido siempre el día del sol y siempre fue objeto de culto de todas las religiones. Pero algún día Constantino le dio por cambiarlo, sin ningún fundamento bíblico. ¿Cuál es la relación entre el cambio del día de reposo, la observación del domingo y el tiempo del fin? Noten que en el mismo Ezequiel, capítulo 8, él dice, les voy a hablar de tres abominaciones. La número 1 está en el versículo 9. Entra y ve las malvadas abominaciones. Y en el versículo 10 dice, Entré pues y miré y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared de todo alrededor. Primera abominación, adoración de ídolos. Pero dice, les voy a mostrar una mayor. Y eso está en el versículo 13 y 14. El 14 dice, Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz es el dios de la muerte, de los muertos. O sea que la segunda abominación es adorar a los muertos. Pero le dice, le tengo una tercera abominación, la mayor. ¿Por qué sabemos que es la mayor? Porque después de ella no hay más abominaciones. Ezequiel 8, 16. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y aquí junto a la entrada del templo de Jehová entre la entrada y el altar como 25 varones sus espaldas vueltas al templo de Jehová sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. La tercera abominación era adorar al sol es decir, la adoración del domingo. Aquí hay una claridad tremenda. Tres abominaciones. Adorar ídolos, hablar con los muertos y adorar en domingo. No lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra de Dios. Porque en el capítulo 9 cuando termina esta abominación, dice el Señor han llegado al colmo y luego viene la destrucción del mundo. Léalo en Ezequiel capítulo 9. ¿Qué significa? Muy pronto este engaño va a ser implantado en la tierra. Seremos obligados a guardar el domingo como el día de reposo. Y entonces tú y yo ya sabremos para ese día, por lo que dice la Biblia, que es otro engaño del enemigo. Que el Señor nos ayude y nos prepare para estos tiempos difíciles. Oremos. Señor, bendícenos. Ayúdanos a entender en la palabra mucho mejor lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Con la cámara de William Alomía soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén. Amén. Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video